Hacerles un poco partícipe del trabajo que de cara al año que viene, año 2015, queremos poner en marcha para que ellos muestren su conformidad o disconformidad con los cursos. A petición de los propios colectivos, según Márquez, el área de voluntariado volverá a convocar un taller para fomentar el uso de las redes sociales. Porque una alta población de voluntariado, rebasan los 50, incluso los 60 años y no tienen tanto manejo con esto. Y también lo que es captación del voluntariado, que es de lo que se nutren todas estas asociaciones para poder ofrecer sus servicios. Al encuentro de este martes han acubido representantes de la Asociación de Enfermos de Alzheimer, ADIMI e intérpretes voluntarios. También la coordinadora en las lagunas del programa Mayores para Mayores, que promueve el acompañamiento de personas que viven solas. Un paseíto, ir a la farmacia, charlar, ver la tele y comentar lo que están viendo, si tienen que hacerle alguna comprilla, si quieren ir a misa, pues también lo llevan. Lo que no se cobra de aquí, se cobra de aquí. Y estamos muy bien. Además, todos contentísimos, todas las personas que van entrando, contentísimas. Durante la reunión también se ha hablado de la comida homenaje que el próximo 5 de diciembre organizará el Ayuntamiento de Mijas para agradecer el trabajo altruista de los colectivos mijeños. El almuerzo se realizará coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado. En él también se entregarán premios a diferentes voluntarios que, por una razón u otra, han destacado en el municipio.